Con la octava jornada se completó la mitad de la etapa de clasificación del Campeonato Apertura 2022 y los Guerreros del Sur siguen de últimos en la tabla de su grupo. Para el técnico Luis Antonio Marín, las tarjetas rojas son parte de las complicaciones que han enfrentado en el torneo, donde solo tienen 6 puntos de 24 posibles. Que nos limita, es decir, nos limita realmente cuando usted tiene equipos parejos y se expulsan jugadores, limita un poco. Y eso nos ha pasado en este partido, nos pasó contra Cartago, otras funciones, nos pasó contra Grecia, también otras funciones rápidas. Hemos tenido la mala fortuna de tener ese tipo de circunstancias que nos han hecho remar. A veces en partidos con el agua, pues en contra. La posibilidad de un refuerzo extranjero también se complicó, según lo que dijo el entrenador al final del partido del fin de semana. Hemos estado analizando algunas circunstancias. Tenemos una opción de un extranjero más o un ocupo más. Hemos estado a la espera de un delantero que estaba por venir. Se ha complicado el papeleo. Entonces por ese lado no nos hemos movido más. Y luego en el ámbito local, pues no es tan sencillo. El municipal Pérez Celedón visita a Cartaginés este miércoles 31 de agosto.